Porque todo esto es cuestión de actitud, y quiero que lo sepan, todo esto tiene que ver con uno, cómo encarar la vida, si querés encarar la vida, por ejemplo, consumiendo alimentos saludables, por ahí el camino también es seguir a María Keto, que ya te da las recomendaciones saludables, comidas exquisitas, consumís... Yo estoy aprendiendo, yo estoy los miércoles y estoy aprendiendo mucho. Un comentario entre casa, le dije a María ahora cuando la recibí, María no había probado nunca algo que hubieses cocinado, no había tenido la oportunidad, el otro día probé una de sus exquisiteces, no, manjar, señoras, señores, manjar. O sea, que sigan en las redes, porque obviamente si ustedes quieren consumir temas saludables, por supuesto que siguiendo las recomendaciones de María, ustedes pueden aprender a cocinarlo ustedes mismas, pero además, si no, el chapato María que es encantadora, y todo esto, como les decía al comienzo, es una cuestión de actitud. Y si hablamos, como te digo una cosa, televidente querido, televidente querido, televidente querido, te digo la otra, te digo, Andrea, leemos si hablamos de cuestión de actitud. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Qué gusto de recibirte, Andrea. ¿Cómo andás? El placer, como siempre, es mío. Gracias por recibirme. Estaba un poquito ausente, me extrañaban, ¿verdad? Te extrañamos, estabas en el este, estabas con mucho trabajo, ya sabemos, por eso no viniste a visitarnos, pero te tenemos hoy, que es lo importante. Hoy, en un mes especial, el mes de octubre, un mes en el que, lógicamente... Por eso el rosa. Por eso el rosa. Por eso todo tiene un toto, tiene un porqué en la vida. Todo tiene un porqué, bien mi vida. Todo está atado con todo, te lo dije. Y yo de rojo y negro. Y yo de naranja. Pero bueno, los colores vivos es lo que importa en sí. Sí, señor, la vida es lo que importa. La vida, bueno. Cuidarse. Cuidarse, cuidarse. Si bien es un mes especial, muy particular, de concientización, un mes en el que se trabaja más. O quizás que, lo que pasa es que, bueno, escuchamos un poco más la concientización, como decía recién, de lo que es el cáncer de mama, esta enfermedad que también, esta patología que afecta a tantas mujeres y que hoy por hoy ya no son solo las mujeres que tienen que estar, bueno, vamos a también apoyar lo que son los hombres, los esposos, los hermanos, los amigos. Todos están en el mismo plano de decir, bueno, vamos a hacer los chequeos que corresponden. Un montón de cosas que conllevan a este informe del día de hoy, esta charla que realizamos allí con Cristina Yuria. Es la mamá de Clarita Berenbaum, de la recordada Clarita Berenbaum. Un gran ejemplo, una querida colega. Que hizo muchísimo también, que transmitió y dejó un gran legado que continúa Cristina, su mamá, con lo que es la fundación. Bueno, detrás de Cristina hay un montón, hay una historia realmente increíble, como muchas de las que ya hemos compartido aquí en Piso y en alguno de los informes de Cuestión de Actitud. El día de hoy vamos a compartir un segmento de la charla que realizamos con Cristina, que no solamente habla de su hija desaparecida físicamente hace ya 10 años, sino también de lo que fue el comienzo de su relación con su esposo, que también estuvo preso político, que bueno, también eso llevó a una relación que hacía muy poquito tiempo que estaban. Y que bueno, dijo, bueno, cuatro meses y medio saliendo, queda detenido y luego de los cuatro meses retoman esa relación y tuvieron casi 50 años, 50 años de relación, que eso sabe lo que lleva, ¿no? Sí, claro. Un montón de agua que pasa por debajo del puente, pero no les voy a dar más charla. Así que los invito a ver el adelanto. Lo vemos, por favor. Vida divertida, por así decirlo, desde los comienzos con algún poco de adrenalina. Cristina, gracias por recibirnos. Qué amorosa, encantada de que estén en casa. Sí, divertida. A ver, es una manera de decir, pero sí muy intensa. Y responde a un pedido. Uno tiene que tener cuidado con los pedidos. Me acuerdo que teníamos un profesor muy especial en el colegio que se terminaba en aquel momento liceo en cuarto, ¿no? Y el último día de clase nos dijo, en aquella época para hablar había que pararse, cada uno se va parando y va diciendo qué quiere de la vida. Con lo cual, cuando me tocó a mí, yo dije, bueno, mi vocación es medicina. No sé qué quiero de la vida, pero quiero que sea una vida súper intensa. Y ahora, ¿sabés qué? Yo soy una persona de mucha fe. Le digo al de arriba, ya está, ya la intensidad está. Cuando hablamos de intensidad, comenzamos desde muy joven, cuando conociste a quien fue luego tu esposo. Exacto. Quizá la intensidad hasta empezó antes porque, digamos, hubieron cosas fuertes en mi casa que también me prepararon para cosas fuertes que viví después. Con Jorge nos conocimos en el año 71. Salimos cuatro meses hasta que un día me enteró por el diario que lo habían secuestrado. Es una sensación, lo compararía con un diagnóstico de cáncer, ¿sabés? De alguna manera, porque es totalmente perder a una persona y no saber qué le pasa. Saber qué está, pero no saber dónde está. Bueno, él estuvo secuestrado cuatro meses y medio. Lo esperaste sin saber que él iba a volver. Exacto. Y de ahí no se separaron nunca. Nunca. ¿Que este año, en 2023, estarían cumpliendo? Cumpliríamos 51. 51 años de casados. De casados. De ese matrimonio del cual nacen tres hijos, ¿qué son? También tres fechas impresionantemente inolvidables, que es Joaquín, el mayor, Ignacio y Clarita. Y Clarita. Pero fue un ser de, a ver, de perdón, de no rencor, de querer a su país. A pesar de que era argentino, pero él se consideraba muy uruguayo, todos sus afectos, sus amigos, todos estaban acá. Y también su responsabilidad, porque quiso seguir adelante con la fábrica que manejaba en aquel momento, que lamentablemente no se pudo seguir, pero un ser que nunca bajó los brazos. Tu vida, como mujer, como esposa, como hija, como madre, fue marcada en diferentes etapas. Si bien mencionas que antes de casarte ya venías con algunas situaciones desde el hogar, después del casamiento empezaron a vivirse diferentes etapas también, que fue hasta la pérdida de tu hija. Cuando mencionamos esas etapas, obviamente que tiene momentos lindos, momentos grises, una vida con bastantes matices. Una vida con bastantes matices, pero digamos, yo creo que es muy importante la unión de la familia. O sea, y lo que tuvimos muy lindo, que fue siempre una casa abierta. Yo nunca sabía quién amanecía en casa. Largas sobremesas, charlas, el problema de uno era de todos. Y si no era de los nuestros también. Hubieron momentos de pan con manteca, con suerte, y momentos de grandes asados, ¿viste? Pero la casa siempre, siempre en ese sentido abierta. Cuoco y Nacho se llevan dos años y con Clary Nacho se llevaba cuatro. Una vida normal acompañando a tu esposo. Una vida normal acompañando a mi esposo, con los altibajos de determinados temas, pero siempre unidísimos, muy unidos. Mudanzas, muchas mudanzas. ¿Cómo sabés eso? Y ser periodista, ¿viste que tenemos que investigar? Bueno, tenía calculadas cuántas mudanzas, en cuántos años. Mirá, hubieron, hubieron, o sea, yo había calculado hasta 14 y después dejé de contar. Para mí mudarme era, según las circunstancias, ¿viste la película La vida es bella? Bueno, yo creo que tú podés hacer esa fantasía con lo que estás viviendo, sobre todo transmitírselo a tus hijos. O sea, porque a veces son chiquitos y no saben lo que pasa. Entonces, ¿nos vamos a otra casa y vamos a dejar las camitas? Sí, pero nos vamos todos juntos. Creo que uno elige cómo vivir cada circunstancia de la vida. Creo que los padres no estamos tampoco preparados jamás. Podemos estar preparados para perder a nuestros padres, a la familia, pero a un hijo, creo que evidentemente, como madre, no sé si estamos preparados en algún momento. No, no, es lo antinatural, lo que nunca soñaste. Clarita era un torbellino, hacía cuanta actividad había, se involucró muchísimo en todo y con vocación de querer hacerlo y hacerlo todo bien y, bueno, estar conectada todo el tiempo. Fue madre un año antes de su desaparición física, escribió libros, o sea, un montón de cosas que también te dejan a vos. A la vida hay que darle, ¿viste? Hay que darle para adelante. Qué linda charla, Andrea, qué linda nota. Por la historia de vida, obviamente, que es sumamente fuerte, pero nos vamos a quedar con el vaso medio lleno que tiene que ver con la lucha a la que se enfrentó Clarita, con el legado que nos deja de que en la vida la prioridad muchas veces es el bienestar, la salud, velar nosotros mismos por todo eso, hacer los controles pertinentes, sin dramatizar, simplemente con el único objetivo de, en caso de que haya alguna enfermedad que nos esté aquejando, poder resolverla y tomar los recaudos a tiempo. Ese es el legado que nos dio y, una vez diagnosticada claramente, su lucha fue incansable. Por todo ello, nos vamos a quedar con esta cuestión de actitud de Clarita, por lo que nos dejó en vida a todos nosotros, realmente fue un ejemplo, y por lo que cuenta su mamá, por lo que cuenta de cómo encaró la familia esta noticia de la enfermedad de Clara y por toda la resiliencia que a lo largo de su proceso de vida, desde lo que contó con su esposo también, que no la pasó bien, pudieron enfrentar las adversidades y seguir adelante y al día de hoy lo único que han hecho como familia es dar mensajes alentadores. Entonces, con ese mensaje es que nos queremos quedar en el día de hoy y te agradecemos, Andrea, por supuesto, por traerlo a día a día. Por supuesto, como decís, Rosario, la fortaleza que tiene Cristina también es el gran legado que dejó Clarita de cómo ella encaró esa situación, y bueno, siendo madre un año antes de su desaparición física, cómo también pudo dejar ese mensaje en la sociedad y, bueno, cómo fue acompañada la familia en ese momento tan duro, así que, bueno, la nota da para muchísimo más, la pueden buscar después también en el canal de YouTube para que puedan continuar, y hay un montón de cosas que lógicamente quedaron por fuera de estos pequeños, de estos poquitos minutos que pudimos compartir con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Te vemos en los próximos días. Y concienticemos en este mes tan particular también, ¿no? Por supuesto. Es un momento de concientización que, por supuesto, es solamente una muestra de lo que podemos llegar a hacer, porque la tarea es constante, es cada año, es tomando los recaudos, que no sea solo un acto de predicarlo, sino también de cumplir con los requerimientos que nuestros médicos de confianza nos recomiendan. Así que ténganlo en cuenta, por favor, porque esto salva muchas vidas. Y lo importante, Rosario, antes de despedirnos también, que pueden buscar la Fundación de Clarita Berema para todos aquellos que quieran colaborar, que se puedan sumar allí como voluntarios, y toda la clase de información que requieran o que necesiten también la pueden ver a través de las redes sociales. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por estar.